Ah, o algo, es raro ¿Por qué se va a hacer musho? No, nada Por ese abajo dice musho por la cola Un musho por la cola Es un sarco Es un sarco, colega Es un puto sarco Por el lobo, mira Si señor Es buena pesca, caray Arran, atorneme Arran No, sí Oh, no, no Chis Un hit Un hit Un hit Un hit Dej-e No pulpo un pulpo una piedra antes yo dijo antes yo dijo de un bañero es pulpo sin laойдan need el abogó un y viene dándole a ver si los sueños le vas a embarrar está escuchado y 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